Hola lectores, hoy os traigo por fin el resumen de lecturas de principios de año, de enero a marzo, pero antes dejadme hacer dos aclaraciones del canal. Primero, tema spoilers. Este canal es sin spoilers. Lo digo porque hace unos días me escribió una seguidora, Conchi, muy compungida, porque creía que le había hecho un spoiler de esta novela, de Teresa Serraquín de Zola, que es una novela que ella se había comprado con muchas ganas por mi recomendación. En la reseña de Cañas y Barro, que ella ha leído, yo hice una comparativa entre los dos finales, pero era una comparativa que hacía referencia a la atmósfera. En los dos libros, hacia el final, se crea un clima muy asfixiante, pero no me refería en ningún momento a los hechos. Además, en Cañas y Barro, al final, hay un hecho especialmente escalofriante que ella creía que se repetía aquí. No es así. Entonces, afortunadamente, la hablamos por email y vimos que no había spoiler. De hecho, en la reseña de Cañas y Barro estuve a punto de nombrar una tercera novela que sí, con parte final, con Cañas y Barro, pero la asociación me pareció demasiado directa y lo dejé de lado. A veces, cuando vemos un vídeo, queremos entender más de lo que realmente ha dicho la persona que hace al vídeo y sacamos conclusiones precipitadas o inexactas. Por eso, si alguno de vosotros tiene alguna duda, cree que le he hecho algún spoiler, que me escriba a cumbresclásicas.com y lo hablamos porque probablemente ha sacado conclusiones que no eran lo que yo quería decir. El único spoiler que yo tengo conciencia de haber hecho, porque lo hice adrede, fue en el vídeo de mis 30 libros en una isla desierta, donde hablé del final de las penas del joven Werther de Goethe, porque me pareció que ese final era como hablar del final de Romeo y Julieta. Me pareció que era un final que trascendía la literatura y que todo el mundo lo sabía, pero alguien me llamó la atención sobre el asunto y creo que no lo he vuelto a hacer. En todo caso, si lo he hecho, entonaré en mi culpa. Pero de entrada, aquí no debería haber spoilers. Y la segunda aclaración es que no tengo cuenta de Woodridge. Mucha gente me lo ha preguntado repetidamente y la verdad es que yo no quiero más redes sociales en mi vida y además me han dicho que Woodridge genera mucho estrés porque te hace estadísticas y sientes presión sobre lo que te falta por leer. Yo soy amante del papel y me apunto mis recuentos de lectura en esta libretita. Las recomendaciones que me hacéis en esta otra y este pasado 23 de abril para San Jordi una seguidora me regaló este cuaderno de lectura maravilloso de su elaboración. Yo no sabía que existían los cuadernos de lectura, lo confieso. No había visto nunca a nadie a mi alrededor con un cuaderno de lectura y estoy encantada. O sea que no creo que nunca lo tenga cuenta. Y vamos ya por el resumen de lecturas. Durante este trimestre he leído siete novelas y un relato. Y atención porque he salido de mi zona de confort porque hay dos del 19, cinco del 20 y uno del 21. En primer lugar releí mi novela favorita de Dickens, Grandes Esperanzas, novela de 1861. Lo leímos en lectura conjunta con 50 personas y la verdad es que me ha quedado un poco de trauma de la lectura conjunta porque creo que la pregunta que más veces me han hecho desde que tengo el canal es ¿por qué libro de Dickens empiezo? Y yo siempre he respondido lo mismo sin ninguna duda. Grandes esperanzas, pero sin ninguna duda. Ya sé que no hay libros infalibles, no los hay, es una cosa que he aprendido. Yo creía que a todo el mundo le gustaba Jane Austen. Yo creía que a todo el mundo le gustaba Cumbres Borrascosas. Y cada equis tiempo te encuentras alguien que te dice no me ha gustado. Y ¡vala! Pues hay, hay gente para todo y todo el mundo tiene una de esas novelas importantísimas que no le gustan. Bueno, pues hicimos la lectura conjunta y más de la mitad de la gente clarísimamente quedó un poco decepcionada por la novela. Y yo aún no me he recuperado. La novela trata de un niño humilde, Pip, que vive en un pequeño pueblo con su hermana, que le hace de madre porque son huérfanos, y su cuñado, Joe, que es un herrero. Entonces la vida de Pip cambiará cuando conozca a la señorita Javisham, que es una señora excéntrica que vive sola en una mansión con una niña. Pip quedará deslumbrado por esa casa y se sentirá pequeño, se sentirá pobre, se sentirá feo y de alguna manera querrá progresar en la vida para igualarse a Estela, que es esa niña que vive en la casa. Y una casualidad hará que Pip tenga grandes esperanzas de convertirse en un caballero, que es lo que él más fervientemente desea. Es una historia de crecimiento, como muchas de las de Dickens. Y entonces, ¿qué pasó en la lectura conjunta? Pues que a la gente le encantó la primera parte de la novela, que sin duda es la mejor. La primera parte está narrada desde el punto de vista de Pip, que es un punto de vista infantil milagroso. Dickens nos demuestra que es un as. Pero luego cuando Dick se hace mayor y viaja a Londres, la novela decae un poco en interés. ¿Es verdad que yo también me di cuenta de esto? La otra vez no lo anoté. También es verdad que te sientes un poco errante porque Pip también se siente un poco errante, no sabe qué hacer de su vida ni qué esperar, está a la expectativa. También hubo gente a la que no le gustó Pip. Para mí es lo más interesante de la novela. Pip es un personaje que se equivoca, que hace cosas que no le debe hacer, incluso que olvida a las personas que realmente le quieren. Pero a mí eso me parece muy humano y creo que es lo interesante del libro. Sin embargo, hubo gente que no lo soportaba. Haré una reseña específica de esta novela porque creo que lo vale. Me estoy viendo todas las series y películas que hay para hacer una reseña bien completa. Para mí es un gran libro. Sigue siendo un gran libro. Es una novela de personajes y la pluma de Dickens es maravillosa. Sobre todo cuando describe a personajes como la señorita Havisham o Joe. Es que los ves, los estás viendo. Es maravilloso Dickens. Después leí un relato muy breve de Shirley Jackson de 1948. Ya sabéis que a mí la maldición de Hill House me gustó, pero no tanto como yo esperaba. Pero con este relato me he reconciliado completamente con Shirley Jackson. Este relato fue una recomendación de Gabriel. Gabriel estaba frustrado porque no me había gustado el Fahrenheit de Ray Bradbury y me dijo a lo mejor este relato te gusta. Y me dejó el enlace en el comentario y tal como lo vi, cliqué y lo leí. Y bueno, es un relato muy breve, muy sorprendente, y muy impactante. Deberían grabarnos mientras leemos este relato para ver la evolución de nuestra cara. Porque la cara que se nos queda debe ser un poema al final. El relato empieza como algo tranquilo y normal, con un toque de emoción, porque como indica el título, pues hay una lotería. Pero tú poco a poco te vas dando cuenta de que hay algo que se te ha escapado. Pero de verdad que es mejor que no sepáis nada del relato cuando lo leáis. Como yo, que no sabía absolutamente nada. Gabriel me sugirió hacer una reseña, pero yo de verdad que creo que es mejor ir a ciegas. Imaginaos lo grande que es el impacto, que cuando se publicó fue un escándalo. Y de hecho se publicó en una revista estadounidense y muchísima gente canceló su suscripción. Os dejaré el enlace abajo. De verdad, cuando acabéis de ver el vídeo lo leéis, que no tardáis ni 10 minutos. Os voy a enseñar el gráfico de satisfacción que me produjo esta lectura conforme iba leyendo. Porque es muy gráfico, nunca mejor dicho. Mirad. Del 0 al 10. Así, en línea recta. Después leí la primera novela que ha sacado la editorial de Trotalibros, La Guardia, de Nicos Cabadías, que es una novela de 1953. No me voy a extender porque ya he hecho reseña. Me ha gustado mucho. Me ha parecido un libro muy potente y muy diferente de todo lo que había leído. No es para todo el mundo. Es una novela que no tiene prácticamente el argumental, que se construye alrededor de las historias, de las anécdotas que un grupo de marineros de un carguero se cuenta durante las guardias en el puente de mando. Cabadías fue radiotelegrafista durante toda su vida, por lo que lo que retrata es la dura vida de los marineros y las historias que se cuentan de su vida en tierra. A través de estas historias conocemos el tipo de personas que eran estos hombres, cómo los maltrataba la vida, cómo eran por culpa de la vida que llevaban, qué añoraban, qué es lo que sufrían y también vemos la vida de sobre todo las mujeres de los puertos en los que van parando, sobre todo las prostitutas. Con lo cual lo que vemos es una sociedad bastante desastrosa. Es una novela muy dura que no todo el mundo es capaz de leer. Hay gente que le molesta especialmente el tema de la mujer, de cómo se utilizaba la mujer, de cómo se la humillaba. Es perfectamente respetable, pero es la realidad de ese momento y que nos cuenta Cabadías. Nos lo cuenta de forma muy directa, sin florituras, como una verdad que él vivió, que creo que es muy interesante. Y como poeta que era, pues Cabadías desprende un cierto lirismo, aunque se trate de una novela. Después leí Los elixires del diablo de Eta Hoffman, que es una novela gótica clásica al 100%. Me ha gustado muchísimo, no tanto como El monje. De hecho, se inspiró en El monje esta novela. El monje sigue siendo mi novela clásica gótica favorita, pero completamente. Es que mira que hace años que lo leí, pero lo recuerdo con un cariño especial. Sí me ha gustado más, bastante más, que Anne Radcliffe. Yo de Anne Radcliffe he leído El romance del bosque, que me gustó, pero me decepcionó un poco. Y también El italiano o El confesionario de los penitentes negros. Está bien, pero El monje es mucho mejor. Y desde luego Los elixires del diablo también. Me queda por leer Los misterios de Eudolfo, ya lo sabéis, os lo he dicho varias veces. Estoy esperando el momento de atreverme con este tocho. Volviendo a Los elixires del diablo, esta novela está protagonizada por un monje, igual que en el monje. Un monje que se llama Medardo, cuya vida estará marcada por un hecho criminal llevado a cabo por sus antepasados. Y también por unos misteriosos elixires del diablo, una reliquia que se guarda en su monasterio. Me encanta el tono exagerado y exaltado de toda la novela. Realmente a mí ese tono del romanticismo en general me encanta. Hoffman usa muchísimos adjetivos muy elocuentes, muy rotundos, como diabólico, terrible, espantoso, horrible. Todo el rato utiliza adjetivos así y además utiliza muchísimos. Me encantan las sentencias, el tono teatral y lapidario. El lenguaje es muy elevado y muy elaborado, pese a lo tragicómico de la trama. Como defectos diría que tiene un argumento un tanto errático. Creo que da demasiadas vueltas. Yo le cambiaría un poco la estructura. También hay partes como un poco confusas. Se confunde sueño y realidad. Y luego hay otras partes que son confusas porque te parece que no te estás enterando de lo que está pasando. Pero ya tiene que ser así. Luego te lo aclaran. Eso me perjudicó un poco la lectura porque además tuve que leerlo bastante despacio por circunstancias y eso hizo que me costara un poco el argumento. Os recomiendo mucho leerlo bastante seguido. Pero está muy bien, vale mucho la pena. Después leí El manantial de Ein Rand, una novela de 1943 que me ha encantado. Es una novela que me mandó Raúl, un seguidor. Él me propuso mandarme esta novela, que es muy importante para él, a cambio de hacer una reseña. Haré una reseña específica en otro vídeo. Y la verdad es que yo no sabía quién era la autora, lo confieso. Ahora me da bastante vergüenza porque es una personalidad bastante importante. Y investigué un poco y enseguida le dije que sí. Es un personaje bastante polémico. A mí me gustan las polémicas. No importa del lado que esté, a mí me gustan. Y he salido de mi zona de confort con él y ha sido para bien. Ein Rand era una filósofa y una escritora de origen ruso, pero que muy joven huyó a Estados Unidos, huyó del régimen comunista y se nacionalizó en Estados Unidos. Esta escritora, probablemente influida por su experiencia personal, teorizó lo que se llama el objetivismo. Ein Rand defiende el individualismo, la libertad personal máxima por encima de todo. Y el egoísmo personal. Ein Rand va contra el socialismo y contra el altruismo. Va contra todos esos valores que para nosotros son sagrados, que forman parte de nuestra vida cotidiana y que de alguna manera son herencia de nuestra tradición judio-cristiana. Ella era conservadora, pero a la vez era atea porque defendía la razón por encima de todo. Entonces, como os podéis imaginar, sus ideas son muy polémicas. Sobre todo el tema de ir contra el bien común es algo que nos choca. Y sus argumentos son esgrimidos en gran medida actualmente por grupos liberales, libertarios, por gente que va sobre todo contra el Estado, grupos anarquistas, grupos que defienden la libertad económica. Entonces, la novela, que se ambienta en Nueva York, más o menos en la época en la que vivió la autora, trata de un arquitecto, Howard Rourke, que lucha por no venderse a la sociedad. Él quiere mantener íntegros sus principios como artista. No quiere construir las casas que le piden sus clientes como ellos las piden porque él cree que le piden construir bodrios, sino que quiere construir lo que él sabe que está bien hecho porque él es el artista, él es el creador. Entonces, es inflexible y eso le vale el desprecio de la sociedad, la marginación social y laboral y, en resumen, el ser un paria en una sociedad sin principios ni dignidad. Él no quiere trapicheos, no quiere sobornos, no quiere que le paguen por hacer algo que no quiere hacer. Él quiere simplemente mantenerse íntegro como creador. Entonces, la autora nos muestra cómo otros arquitectos hacen todo lo contrario. Enseguida se meten en un bufete súper famoso, hacen lo que les piden y punto, aceptan sobornos, siguen que echen a la gente que no les interesa. Te enseña el mundo tal y como es, que está podrido y que todos son malas acciones y falta de principios. He leído que mucha gente cree que el libro no tiene personajes, que son muy llanos, que están condenados a servirle a la autora para exponer sus teorías. No estoy nada de acuerdo. Creo que sí que hay muy buenos personajes. De hecho, la novela se estructura en cuatro partes y cada parte tiene como título el nombre de uno de los personajes más importantes, que son cuatro. Los cuatro me han parecido muy interesantes y muy bien desarrollados. No es el tipo de narrativa que a mí más me gusta, pero eso no quiere decir que no sea buena. Es literatura más del siglo XX, urbana, es diferente, pero yo creo que es perfectamente válida. No es un tratado de filosofía ni de teorías políticas. Es una novela y se puede leer perfectamente sin darle muchas vueltas a las cosas. Como novela funciona. No se hace pesada hablando de arquitectura. Mira, arquitectura no me interesa y para nada se pasa horas hablando de estructuras, de edificios. Para nada, en absoluto. Creo que es muy interesante. Yo os la recomiendo y haré reseña. Después participé In Extremis en el marzo asiático, que organiza Magra Tajos Tiernos, que ya sería la segunda vez que no participaba y me dije no puede ser. Estuve a punto de empezar con Yuko Mishima, con el rumor del oleaje, que muchos me dijisteis que era una buena opción, pero tengo trauma con Mishima, que me quedé a las pocas páginas del marino que perdió la gracia del mar y al final me incliné por hacer trampa. Y leí El abanico de seda de Lisa Xi, que es una autora que no es china, tiene ascendencia china, pero sus padres tampoco son directamente nacidos en China. Ella nació en París y tiene la nacionalidad estadounidense y la novela no habla de sus recuerdos ni de los recuerdos de su familia, sino de una investigación que ella hizo en el país. Bueno, ha sido un éxito rotundo. Me lo he pasado muy bien con la novela, bastante cortita además. Se lee muy bien. No es una novela con un estilo increíble, ni con grandísimos personajes. No están muy muy caracterizados. Lo más bonito son las historias. Conocemos a los personajes por sus historias y el libro está muy bien estructurado con unos títulos muy bonitos y muy sugerentes. Es una novela muy dura, pero muy dura, muy bonita y muy emotiva, que trata de la vida de una mujer desde los cinco años hasta los ochenta. Ella nos cuenta la historia desde su vejez. Es muy interesante ver las costumbres de China en esa época, las buenas y las malas, que todas las sociedades las hemos tenido. Ya empieza directamente con el vendado de los pies, que es terrible, pero terrible. Esa tradición en sí no me ha sorprendido porque ya la conocía, aunque es bastante duro de leer lo que les hacían, bastante duro. Supongo que pecamos un poco de nuestro punto de vista occidental y que siempre tendemos a ver peor lo de otras tradiciones. Pero la verdad es que es muy duro y no solo eso, me han sorprendido otras costumbres que no conocía y que me han parecido absolutamente innecesarias y gratuitas. Me han parecido de una perversidad con la mujer, que no lo entiendo, debería estudiar más de dónde viene eso, pero costumbres como dejar a la mujer diez días sin comer antes de su boda. No me explico con el patriarcado establecido qué necesidad había de eso. Me pregunto si era para que la mujer, como la casaban con un desconocido y la enviaban a una casa extraña donde pasaba a estar bajo la tutela de la suegra y el marido, igual la tenían sin comer diez días para que llegara sin fuerzas ninguna y sin rebeldía alguna. Porque no me lo explico. Imaginaos cómo llegaba la boda. Luego al final del libro se habla del hecho de que a las mujeres occidentales nos ponían corsés y que nos desmayábamos. Y se ríen de ello, ¿no? Claro, desde su punto de vista les debería parecer de lo más estúpido ponerse un corsé. Pero bueno, no sé. Si queréis hacemos una votación a ver qué preferís. Que os pongan un corsé o que os venden los pies hasta que se os partan los huesos. A ver qué preferís. Bueno, en todas partes se han hecho barbaridades con la mujer y este libro de verdad que se sufre. Cogeros un kleenex. Y ahora os presento mi mejor lectura del año y que seguro que estará en el top de mejores lecturas, que es El palacio de hielo de Targary Bessas. Que es una novela de 1963 y la segunda novela de la editorial Trotalibros. Bueno, este autor era noruego y fue tres veces candidato al premio Nobel. Tranquilos, yo tampoco lo conocía ni sabía nada del asunto. Por eso hay que darle las gracias a Jean por rescatar libros como este. Como pasaba con La guardia, no es una novela para todo el mundo. Por dos motivos. Primero, no pasa casi nada. No es una novela de acción. El argumento se puede resumir en dos líneas. Tenemos a dos niñas de 11 años que acaban de conocerse y un hecho crucial que es el que irradia toda la novela y aún así está contado de forma muy velada. Y segundo, y relacionado con lo anterior, es un libro muy intimista, muy psicológico, muy sutil y muy contenido. Me recuerda un poco, un poco, que no os quiero engañar, a Ethan Fromm de Edith Wharton. No son lo mismo, incluso este tiene más argumento que este, pero esta novela también era muy contenida, también la trama era muy breve y en realidad pasaban pocas cosas. Eran más los sentimientos que encerraban los personajes pero que no llegaban a salir a la luz. Pues algo parecido pasa con El palacio de hielo. Vosotros sabéis qué tipo de lector sois. Si necesitáis que pasen muchas cosas y que sean muy explícitas, que es lo que acostumbra pasar en casi todas las novelas y que a mí también me gusta, este no es vuestro libro. Un método para saber vuestro libro garantizado es ir a la librería y leer el primer capítulo que tiene dos páginas escasas. Si esas primeras páginas no os dicen nada, no os va a gustar, porque yo suelo empezar ya sentí algo especial, vi que ese libro era diferente. También os recomiendo fervientemente que visitéis el canal Comete la sopa Kafka, que hizo un vídeo analizando la primera página de esta novela alucinante, pero alucinante. Iba yo por la calle pensando en esta novela, que la acababa de empezar, y me tenía absolutamente emocionada. Iba mirando el móvil a ver qué vídeo podía escuchar y me saltó la notificación de este vídeo de Comete la sopa Kafka, que fue providencial. Fue lo que yo necesitaba en ese momento. Bueno, captaron tan bien la esencia de todo el libro en esa primera página. El estilo del autor, que es sencillo, hasta lo imposible, pero prodigioso, tan calculado, tan atmosférico, tan evocador, tan delicado. Besas consigue incluso producir pausas en el lector por el tipo de frases, por los puntos y aparte. Es alucinante, es un estilo muy singular. Y eso se capta desde el principio. A mí me tuvo enganchada desde la primera página y lo leí en tres días porque no tenía más tiempo, pero si no lo hubiera leído en dos sentadas. La novela me envolvió completamente desde la primera página. Me emocionó, me tuvo con el corazón en un puño, me hizo llorar, me hizo sentir que no podía respirar, que respiraba ese frío que hay en Noruega, que parece de alguna manera sepultar las emociones de las niñas. El palacio de hielo es realmente un personaje más. Es una cascada congelada, que parece un palacio. Y de alguna manera es una metáfora de lo que les pasa a las niñas. Les pasan cosas diferentes, pero es como una metáfora de lo que pasan las dos. Y eso es bellísimo, bellísimo. Y el título del último capítulo, que es muy significativo, también es precioso. Y finalmente leí En las montañas de la locura, de Lovecraft, que es una novela de 1936, que ha sido un sonado fracaso. Tengo mucho que contaros de esta novela. Me la mandó la editorial Austral, yo se la pedí. Yo había leído hace muchísimos años algo de Lovecraft. Yo tengo Los mitos de Tulu en esta edición de Alianza y sé que he leído algunos de los relatos. Lo que pasa es que me lleva una sorpresa porque al cogerlo me di cuenta de que no solo es de Lovecraft, sino que hay otros autores. Entonces ya no recuerdo cuáles leí y cuáles no, ni de quién eran. Sé que el que más me gustó es uno que se titula La piedra negra de Robert E. Howard, con lo cual no es de Lovecraft. O sea que es como si no hubiera leído nunca Lovecraft. El caso es que no puedo decir que no sea una buena novela. A diferencia de cuando leí El Farenheim, de Ray Bradbury, que ya os dije que la idea me parece muy buena, pero la novela me pareció, os lo juro, un desastre. Me pareció que estaba mal planteada, mal desarrollada, que a veces no entendía ni lo que estaba pasando y el final me pareció que tenía que ser el principio. Cuando realmente se pone interesante, se acaba el libro. Bueno, me pareció que Ray Bradbury tenía una idea muy buena, pero que no había sabido qué hacer con ella. No puedo decir lo mismo de Lovecraft. Lovecraft sabe perfectamente lo que está haciendo. El desarrollo de la novela está muy bien. Su estilo me ha encantado. Me ha gustado su vocabulario. He oído decir que utiliza demasiados adjetivos. A mí me han encantado. Quizá el estilo es un poco barroco, pero creo que funcionan muy bien. No tengo nada que decir al respecto. El argumento también es muy potente. Tenemos a un geólogo que hace de narrador que nos cuenta que se ha enterado de que se va a llevar a cabo una expedición a la Antártida, una expedición científica, y que él ya había encabezado una en el pasado de la que no se había contado gran cosa y que ahora va a tener que contarlo para que esa nueva expedición no se realice. Él va a contar qué pasó en esa región de la Antártida a la que ahora van a ir, qué pasó en esas montañas de la locura y por qué no deben volver a ir allí. Te adelanta que te va a contar algo terrorífico. Este clima de tensión está muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Para mí. El problema es que la novela es una incesante descripción de paisajes, de montañas, de estructuras, en su color, en su material, en su forma, en su longitud, en su altura, sin parar. Es un libro absolutamente descriptivo, incluso técnico. Entonces, yo llegué a un punto en el que necesito un poco de humanidad. Los personajes, no hay personajes. Sabemos el nombre de las personas, se lleva a cabo alguna acción del tipo, se va a un campamento, etcétera, pero no hay desarrollo de personajes, con lo cual no hay emoción. Más allá del miedo que te embarga y que embarga a los personajes y del clima que se crea, la atmósfera terrorífica que está muy bien. Pero para mí es demasiado largo para eso. Si el rato hubiera sido muy corto, podría haber sido más efectivo, pero yo llego a un momento en el que me aburro. Total, que no sentía nada. Llegaba a un punto en el que veía que esta novela no era para mí, pero por otro lado veía que técnicamente la novela estaba muy bien. Y entonces le mandé un mensaje a Alejandro. Alejandro es uno de mis seguidores, el que me recomendó los relatos de William Weimer Jacobs. Y le escribí y le dije, Alejandro, ¿tú has leído En las montañas de la locura? Y me dice, sí, tres veces, me encanta. Digo, ¿ves? Lo sabía, lo sabía. Es una obra de culto. Está en todas las librerías, en no sé cuántas ediciones, incluso he visto ediciones ilustradas, sin buscarlas, las he encontrado sin buscarlas. Es un libro muy valorado, pero tenéis que saber el tipo de lector que sois. Y esto no es para mí. No tiro la toalla con Jacobs, creo que igual algún relato corto me gustará más que esta novela, pero de momento pues ha sido un fracaso. Lo que más disfruté de esta lectura fue un documental que vi en YouTube sobre Lovecraft, que me recomendó Lenin, un seguidor, y que se titula Lovecraft, Miedo a lo Desconocido. Brutal, un documental brutal sobre su vida y obra, en el que aparecen hablando John Carpenter, Guillermo del Toro, Neil Gaiman, etc. Está muy bien, os lo dejaré abajo porque es muy interesante. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos dentro de dos semanas. No sé muy bien con qué vídeo, con el que pueda. Leed mucho. Leed mucho.